Estar con el celular sin batería puede convertirse en una crisis ansiosa y siempre buscamos cargarlo donde sea. Pero, por si no sabía, el FBI recomienda que no utilices estaciones de cargas públicas, porque adivina qué, tus datos pueden ser robados. Ay, no hay más ansiosos, no se puede. Que la foto, que la noche, que el Uber, que la reservación, que esto, que lo tienes todo ahí. Para que sepa. Pero, mire, conversamos con Joseph González, director del FBI en Puerto Rico, sobre qué riesgos tiene cargar tu celular en una estación pública, ya sea en aeropuertos, hoteles o centros comerciales. Y veamos a ver lo que nos dijo. Lo que estamos viendo, y esto es algo que está pasando a nivel nacional e internacional, son actores criminales, específicamente lo que decimos en inglés cybercriminals, que están introduciendo malware en estas estaciones donde personas cargan sus celulares o otro electrónico como tabletas. Tan pronto que introduzcan el malware a un teléfono o una tableta, tienen control y acceso de tu celular completamente. La recomendación es usar la toma de corriente siempre, no usar estas estaciones públicas que usa el USB, el USB, para cargar los teléfonos. Igual, si recibe un mensaje en el teléfono que permite cualquier programa nuevo, si no sabe, si no está bajando ningún programa, aplicación, no permite eso tampoco. Pueden reportarlo directamente al FBI a través de nuestro portal IC3.gov, en español es IC3.gov, o pueden llamar a la oficina del FBI en San Juan al 787-987-6500. Estamos, ¿verdad? El mismo Joseph González, a quien le agradecemos por su tiempo, hace la salvedad de que muchas veces esto ocurre cuando usted va directamente con su cable USB a cargarlo, no cuando va a un enchufe normal. Cuando no lo enchufa como lo enchufa de toda la vida, no, es cuando metes el USB, el cuadrito, lo que uno encaja cuadrado. Exactamente, así que, ojo, ojo al pillo, y más con su información que es sumamente valioso. O mejor, viaje con baterías externas, ya cargada, ese es el regalo que más yo valoro de las compañías. Me encanta, sí, los goodies que te dicen por ahí, espectacular las baterías externas. ¡Gente!